Este fenómeno nos ha traído cosas positivas como negativas. ¿Por qué? Porque en este momento, gracias a esta tecnología en la que estamos en este momento grabando esta entrevista, podemos comunicarnos, podemos rehacer el mundo en forma virtual. Nuestras relaciones familiares, amistades, noviazgos, etcétera. Sin embargo, como todo fenómeno, como todo objeto, hay un impacto dialéctico. Igualmente tenemos un fenómeno negativo de la misma magnitud. La balanza en que sea positiva o negativo, el impacto de estas nuevas tecnologías durante la pandemia, depende mucho de nosotros. En apoyar, fomentar el desarrollo de habilidades mediáticas e informacionales, para que el ciudadano, el joven, el niño, el adulto, tenga una capacidad crítica para filtrar y evaluar la información que recibe. Yo pienso que el cimiento del desarrollo de las habilidades mediáticas e informacionales es la educación. Y cuando digo educación, no solamente me refiero a la formación que se da en las escuelas, sino también en la que se da o se otorga en la familia, en el hogar, en el propio trabajo. Estas competencias definitivamente deben fomentarse en la familia, que los padres apoyan a los niños a desarrollar esta capacidad crítica cuando reciben un estímulo a través de un dato o una información que reciben. Lo mismo sucede en las empresas. Las empresas también pueden jugar un papel importante para empoderar a sus empleados a que tengan esa capacidad crítica. Ahora, en el sistema educativo formal es tan importante que la información sea parte del proceso de aprendizaje. Lamentablemente, nuestro sistema educativo es un sistema educativo que está más basado en la enseñanza que en el aprendizaje. Es una frase que todos hemos escuchado y suena como sencilla y como fácil. ¿Pero qué significa el aprendizaje? El aprendizaje significa que la persona aprenda a construir conocimientos. ¿Y cómo aprendemos a construir conocimientos? Aprendemos cuando nosotros sabemos localizar, recuperar, usar los componentes informativos de conocimientos y experiencias que nos permitan construir aquello que tenemos en mente. En pocas palabras, saber usar información. ¿Qué es el sistema educativo para el aprendizaje? Para el plano educativo y sobre todo para tomar una decisión, raras veces usan la información adecuada. Entonces, creo que el sistema educativo, la familia y el trabajo necesitan apoyar a estos ciudadanos para que pasen de ese nivel de búsqueda de información para entretenimiento a que busquen información para mejorar su toma de decisiones. Esas habilidades o estas competencias son complejas. Y son complejas porque requieren, obviamente, de estos tres niveles que ya mencioné. Conocimientos, valores y lo que serían las habilidades mismas. Ser responsables en este ecosistema mediático e informacional significa tratar de difundir aquello que sea lo más verdadero posible. Y si no es verdadero, avisarle al lector con alguna palabra decir creo, asumo, o es una información no confirmada. De tal manera que el lector quien esté recibiendo la noticia sepa de antemano que si la toma, tiene que tomarla con ciertas reservas de la confiabilidad de la misma. Entonces, si uno mismo a la hora de mandar el mensaje señala que es una información no confirmada, pero que hay una posibilidad de que sea cierta, uno debe mencionar. Ahora, si es posible, difundamos principalmente información que haya sido verificada.